¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sé que puedes poner algunas cosas muy artísticas con controladores PLC, arduinos, cosas así para controlar iluminación, voz, inteligencia artificial, algunas cosillas por ahí que he visto en algunas exposiciones. Pero mucha gente del círculo artístico dicen que eso es, que no es arte, que eso es algo, pues no sé, como algo que se vende, ¿no? Es un producto, en realidad, ¿no? No es específicamente arte, pero yo no sabía qué es esto de los NFTs y tienen que, pues, explicármelo porque no entiendo mi cabeza casi boomer está estallando, entonces no entiende dónde confluyen... No, porque casi boomer, tú, a ti te van a vacunar antes que nosotros, León, o sea, ¿sabes qué es la gran ventaja? Por eso mi cabeza casi boomer no lo entiende, entonces van a tener que explicarme qué está pasando en este mundo extraño. Voy primero en vacunarse, creo. No, 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 todavía no, lamentablemente, pero ya esperamos eso. Pero sí le envidio, eh, que va a estar vacunado antes de nosotros, antes que nosotros, pero bueno, perdón. Este, ¿qué son los NFTs? Pues a mí me, ya habíamos, ya habíamos oído un poco sobre este tema, sobre los NFTs, en algunos momentos algunos artistas, Ah, ya sé, yo dije, ¿se pongo? No, se tiene que poner más artista. Ya, ya estoy actualizado. Sobre ciertos artistas que estaban vendiendo sus obras de alguna manera en el mundo del arte, aquí les voy a compartir una imagen de un artista que fue de los primeros en hablar un poco de esta situación, y aquí en el programa también lo estuvimos hablando, pero el... espérame, ¿es este qué es? Sí, aquí está, no. Bueno, creo que, ah, no, me equivoqué de hoja, perdón, perdón, no voy a regresar, pero... ¿Qué dices? ¿surtido rico? No, ah, no. No, ese no está ahorita activo. Share screen, dame un segundo, y... Amparte le dicen por ahí a Lina, ya recordé el nombre, de esta intervención artística que no es tan artística, que en realidad lo que busca es convertirse en una inversión, ¿no? Estas cosas así como, estos globos gigantes de Kunz y cosas así, hay gente que es detractora y dice que es amparte, no, que no es una propuesta artística real. Es que depende de qué lado del arte lo veas, yo no estoy de ningún lado. No es lo mismo tu arte que mi arte, ¿no? O sea, no, no... No, tampoco. Pero bueno, a lo que voy es que ya había, ya había, pues ciertos artistas que habían hablado o que vendían sus diseños como, pues como, por así decirlo, obras únicas, y en el mundo del arte eso está muy, está muy peleado sobre el tema de las obras únicas. Creo que yo, por ejemplo, como artista siempre tuve ese problema en el que, como mis obras sean digitales, no podían tener, sí existía como un certificado, pero en el momento de hacer una inversión ya con museos o ya con otro tipo de empresas, era muy difícil de poder demostrarlo. Porque no son colecciones, ¿no, Alina? O sea, no puedes destruir el original para que se limite su producción, ¿no? Es a lo que te refieres. Exactamente. Y de ahí el valor un poco de los curadores y de los investigadores de arte para ver si algo era realmente, pues, válido dentro del mundo del arte y si eso, pues, valía la pena el poder invertir en eso. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre esto hace un par de meses, decíamos, bueno, es que si el certificado es emitido a través de blockchain, esto cambiaría. Tú lo mencionaste, León, hace un par de meses, ¿no? Entonces, ahora a partir de los non-fungible tokens, que esto quiere decir que no son intercambiables estos, pues, este certificado, por así decirlo, porque está basado en blockchain, ahorita el señor Irán me corregiera si me equivoco, pues, ahora tiene una validez y sobre todo algo que en el mercado del arte no había podido ser válido era quién era el dueño anterior. Eso tenía un valor muy grande, porque como en todo, si a mí el cuadro de aquí atrás ya me lo había comprado Madonna, por ejemplo, el valor incrementaba muchísimo. Como ustedes saben, en el tema de los costos de arte, todo tiene que, es muy especulativo, no hay una manera de determinar qué lo puede hacer. Hay gente que lo evalúa por el costo, por la trayectoria, y muchos artistas, eso creo que también es muy importante decirlo, empiezan a vender a gobiernos para poder inflar sus portafolios, sus exposiciones, y esa es la manera más fácil de validar tu trabajo con los gobiernos. Entonces hay ciertos representantes de artistas que te dicen, oye, pues vamos al gobierno de Veracruz, sin ofender, o de otros gobiernos, y de repente, bueno, lo menciono por la gran colección de arte que tenía Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? En los que obviamente, después de que ya pasan por ese coleccionista, pues tu valor como artista puede ser muchísimo mayor, pero no tienes manera de comprobar porque no se emiten facturas, el mundo del arte casi siempre se paga en efectivo, son versiones que no son traqueables, entonces tú como artista no puedes saber cómo lo presentas. Algunos terminaban haciendo donación a salas de exposición permanentes en museos, para que fueran visibles. Sí, el mundo del cabido de los museos también es así, para que tú puedas decir en un formato, en un momento, en tu biografía, pues tal lugar tiene una obra mía, y siempre, es que esto lo tengo que decir, y no crean que es por pegarle a nadie, no voy a decir nombres, pero tengo una persona conocida, que por ejemplo, lo que hacían es pagarse un viaje a Nueva York, hablar con un, hablar con el dueño de un café así chiquitito, y decían, es que expuse en Nueva York, o sea, expusieron un día, tal vez son unas horas, pero con eso levantaban su precio. Claro, sí, claro. Entonces, pues, un poco cuando ya te piden un certificado, tú das una, toda esa explicación. Entonces, bueno, ahora en este nuevo mundo, el hecho de poder demostrar que algo, o sea, no solamente como artista, que alguien te compró eso, y que tiene un mayor valor, sino que como comprador, por ejemplo, en este primer tuit que vendió Jack Dorsey, su primer tuit lo puse, es una imagen, es un JPG, pero la persona que lo compró, como en el mundo de las tarjetas de Pokémon, o los tazos para los que son de mi edad, pues ya significa que yo compré ese NFT que él vendió, y de alguna manera me avala, y me da un, pues es una inversión, por así decirlo, ¿no, Iram? Sí, es que hace mucho calor aquí, me estaba muriendo. Está chavo. Pero bueno, eso es a lo que voy, un poco como el tema de poder demostrar, y darle un, pues sí, darle una inversión a eso, y pues obviamente no es lo mismo que lo haya comprado Elon Musk, o cualquier otra persona que pueda significarme un aumento mayor de eso, ¿no, Iram? Sí, bueno, eso es del lado del arte, yo conozco más del lado tecnológico, los NFT son tokens, que al final de cuentas son lo que ya nos había platicado, el señor León hace algunos podcasts, de que son números y letras, que tal vez tienen un largo, sí, bueno, una cantidad de números y letras delimitado, entonces ahora imagínense, ¿qué es lo que ustedes pueden llegar a tener? Esos tokens, ¿a dónde los guardas? O, por ejemplo, ahorita que dice Alina, ok, ¿qué pasa si el tweet de Jack Dorsey está ahí, no? ¿Cómo sabemos a quién le pertenece? Ah, pues esa información, lo que se basa en los NFT, es de que, blockchain, por lo que me explicó Moja, me diviré en algunos videos, lo que te permite dentro de eso, saludo es que ahí nos anda viendo como un delay, pero abriendo, lo que te permite es generar esos tokens, pero dentro de esos tokens, tú puedes agregarle información, y esa información es que se agrega dentro de blockchain, ok, entonces, como un JWT o un QR, ¿no? Algo así que lleva información embebida. Exactamente, lleva una información, y esa información al final de cuentas, una vez estando dentro de esta cadena de bloques, tu blockchain, no se puede cambiar, ¿no? Si no está ahí, y no la puedes eliminar, ni la puedes modificar, por la naturaleza con la que funciona blockchain. Entonces dicen, ok, yo, por ejemplo, yo, al principio, cuando yo estaba entendiendo este tema, yo decía, bueno, ¿cuál es el valor? ¿no? Tú puedes llegar y puedes replicar, o cómo vas a pagar tú, simplemente 60 millones, que es lo que vendió, me parece que es, Jack Dorsey, no, es el de 500 días de Blippi, me parece, la imagen, la vendió en 60.2 millones, me parece, en 66 millones de dólares, ese token, entonces dices, bueno, es un arte digital, ese arte digital realmente vale los 60 millones, y muchas personas decían, tiraste ese dinero a la basura, ¿no? Porque al final, ese activo digital puede llegar a desaparecer, y así como desaparece, pues así desaparecieron tus 60 millones, entonces, ¿de qué te sirve? Y además, algo todavía, que va, que muchos opinaban, es de que, ok, lo compró por 60 millones, yo le tomo un screenshot, y ahora yo también tengo una copia de eso, ¿no? Pero ahí va mucho el valor que los artistas, le dan hacia este tipo de, 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 de arte digital, que es algo que, a lo que dicen, bueno, ahorita podemos irnos hacia la parte del arte digital, no nada más hacia el arte físico, pero ¿cómo protegemos ese arte digital? Entonces, si tú, por ejemplo, si tú generas un meme, y ese meme tal vez llegue a ser demasiado exitoso, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes comprar un NFT, ahí colocas la información del meme, y vas a, vas a ver ahí que quien creó el meme eres tú, ahí va a estar tu información, y esa información se va a quedar en el blockchain, y así lo que va a consultar, no sé, los hijos de Alina, o los hijos del león, o los hijos de mis hijos, muchísimos años. ¿Quién es el dueño del NFT? ¿Quién los, quién los genera? O sea, ¿a quién, a quién le pagas la generación del certificado? Hay unas entidades que lo que hacen es que tú les pagas por esa generación, y aparte, el almacenamiento de ese FTP, también te permite, o sea, tú pagas también por parte de ese almacenamiento, porque no es algo en el que, ahí se quede, bueno, alguien, este, va a quedar en 10 o 20 servidores, ¿no? Sí, es que esa es la pregunta, ahí se queda, ahí se queda ¿dónde, ¿no? Porque todo es efímero cuando hablamos de bits y bytes. Ajá, exacto. Ahorita tal vez, no recuerdo cuánto cuesta el tiempo de almacenamiento, están en dólares, pero, pues, se busca también en algún futuro, pues, ese costo de almacenamiento de los tokens, y todo ese blockchain, y todo, pues, vaya reduciéndose, ¿no? Hasta que en algún momento sea accesible para muchísimas personas, y podamos ahí almacenar, pues cualquier cosa digital que nosotros estemos generando o nosotros estemos creando. Por ejemplo, algo también que decían, oye, ya Jack Dorsey vendió su tweet, en algún momento alguien puede llegar, ingresar a la base de datos de Twitter y puede eliminar ese tweet, ¿no? Entonces, va a desaparecer. ¿A quién se lo vas a dar? ¿O cómo vas a saber que ese tweet en algún momento existió? Ah, bueno, parte de la funcionalidad o la naturaleza de los NFT, es de que toda esa información va a estar en la blockchain, y cualquier persona lo va a poder revisar y va a decir, ah, bueno, ya el dueño de este tweet, que es el primer tweet que se lanzó en Twitter, ahí está, ¿no? Y está dentro del blockchain, y todo el mundo sabe que así se reproduzcan miles de cosas cuando él lo quiera vender, y alguien lo quiera comprar, pues simplemente se va a tener que generar un nuevo registro en el blockchain, apuntando tal vez hacia la información del registro anterior, y ya. Entonces, son, son, son este, no quiere decir que solamente la información que tú coloques ahí, tú vayas a ser el dueño toda la vida, sino es simplemente una forma de generar un intercambio muchísimo más seguro para todas las personas que generan medios digitales, o que generan productos digitales. Y obviamente. Pero ahora también pueden ser, pueden ser objetivos de robo, ¿no? O sea, por ejemplo, la plataforma Nifty Gateway también reportó ciertos robos de, que será como un, como estas carteras, entonces, donde se guardan esos NFT. Sí, exacto, y justamente es algo que se estaba esperando, ¿no? ¿Qué tipo de ataques o cómo alguien puede llegar a robarse estos NFT, y se supone que están en el blockchain, y en el blockchain le pertenece a todo, ¿no? Es como un robo de Bitcoin. Es algo así, exacto. Lo que sucedió con esta compañía es de que, en algún momento, algunos de los usuarios empezaron a identificar que sus NFT desaparecían de sus cuentas, ¿no? Cuando desaparecían de sus cuentas, hicieron un análisis y vieron que esos NFT habían sido como vendidos hacia otras personas. Entonces, ahora la posesión que tiene, no sé, por ejemplo, si León tenía un NFT que León Ramos, ¿no? Entonces, alguien ingresó su cuenta y automáticamente dijo que yo se la voy a vender a Lina, y se la manda a Lina su cuenta, y al final ahí hay un problema, porque esos registros de cambio se guardan en el blockchain, y entonces ahí dices, oye, ¿cómo regreso ahora ese NFT que se lo robó a Lina a León? Entonces, tengo que llegar y tengo que cambiar esos registros en el blockchain, ¿no? O tengo que modificarlo, y eso pues va a encobrar en la naturaleza del blockchain. Todo lo que se genera ahí, ahí se queda y ahí está como registro. Entonces, no es que hayan hackeado los NFT, sino simplemente hackearon la plataforma y a través de las cuentas hicieron la venta hacia un tercero, y ese tercero, pues simplemente esos NFT ya están a su nombre, ¿no? La plataforma, bueno, durante las investigaciones ellos descubrieron que no habían vulnerado directamente a la plataforma, sino los accesos a las cuentas de personas que tenían arte a través de los NFT, pues habían sido, me parece, por reuso de contraseñas, o tenían contraseñas muy fáciles. Entonces, simplemente alguien adivinó la contraseña y esta persona ingresó y realizó la venta automáticamente. Que aquí también tienen que ver muchas cosas con la parte del segundo factor de autenticación. Tal vez no llegar, tal vez debemos empezar a generar algunos procesos o algunos protocolos para antes de realizar la venta o antes de que se ejecute esa instrucción de venta, ¿no? Tal vez un segundo factor de autenticación, no sé, muchísimas otras cosas que cuando ya se vaya a realizar la venta, pues el dueño del NFT diga, ok, sí, ya se puede ir y ya automáticamente se ejecute para que vaya y se coloque en el blockchain. Claro. Como la confirmación, ¿no? Por correo electrónico y esas cosas con llaves, no sé. Sí, confirmaciones previas, exacto, que confirmaciones previas que al final deriven en la venta del NFT. Y esto, hasta donde tengo entendido, se había basado más a través de los pagos que se hacían con Ethereum más que con Bitcoin o con otro tipo de pagos, ¿correcto? ¿Cómo? No entendí. Ah, bueno, que Ethereum era como la manera de pago a esta criptomoneda para ese tipo de, para los NFTs, o sea, en vez de, mucha gente cree que sí se paga directamente con dinero, o sea, con tarjetas de crédito, o sea, a lo que voy es que normalmente empezó con Ethereum, ¿no? ¿O no? No lo recuerdo, pero la relación que tienen los NFTs con los Ethereum, la base de Ethereum es de que ellos crearon Vitalik, se llama el creador de Ethereum, Vitalik creó algo que se llama Smart Contracts. Entonces, en esos Smart Contracts lo que permite es colocar información y que esa información se genere, se coloque dentro del blockchain y sea algo un poco más, no, no le quiero decir seguro, pero algo muchísimo más estructurado, ¿no? algo muchísimo más fiable a lo que muchas personas pudieran llegar a creer, contrario a lo que se tiene en Bitcoin. Entonces, parte de lo que, parte del funcionamiento de los NFTs también funcionan, me parece que la base, o no recuerdo si la base son los Smart Contracts, o tomaron la idea de los Smart Contracts, y por eso es de que se está generando este tipo de, de, pues, de, ¿cómo se llama? De tokens, que también no solamente, estos NFTs no solamente se trata acerca de, 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 de la venta de arte, sino también hay unas criptomonedas que se basan exactamente en el mismo, en el mismo modelo de estructura y de funcionamiento, no sé, por ejemplo, hay una que se llama Mana, ¿no? Entonces, gracias a que se está aceptando dentro del mundo del arte, esta parte de los NFTs, hace 15 días, cuando, sí, hace 15 días, compré unos Manas, y si tú ves la, 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 la cadena, el comportamiento de hace 15 días, o sea, se disparó al doble, y, y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de aquí a dos o tres, y estos NFTs siguen, pues, bueno, si la aplicación de esta tecnología se sigue, se sigue ejecutando dentro de otras actividades, ¿no? Entonces, si gana confianza, ¿no? Si, si, si todos se basan en la confianza. Artistas confían. Exacto, en, en las, las aplicaciones, en las implementaciones, por ejemplo, eh, aquí en México tuvimos un caso de éxito, eh, cuando salió la parte de Tune, porque en ningún momento, o bueno, muchos no creían en esa parte de Smart Contracts, pero me parece que en el 2019, lo que hizo BBVA con una empresa que vende a Tune, me parece que de Mazatlán, me dijo, oye, yo te puedo ayudar a que todo tu proceso para la venta del atún, para mandar el dinero, para recibir la documentación, para firmar la documentación, o sea, era un proceso que esta empresa, es que no me acuerdo del nombre de la compañía, pero es muy famosa aquí en México, tardaban 15 días en realizar todo ese proceso, y después de esos 15 días ya salía el barco a España, y ya en España recibían los atunes, pero pues después de haber hecho la transferencia y todo eso, bueno, a lo que Bancomer se le ocurrió comer a España, dijo, bueno, vamos a implementar algo dentro de nuestros sistemas, basado en Smart Contracts, y ese proceso de 15 días, me parece que lo redujeron a 3 horas, y después de 3 horas, ya el barco estaba saliendo con toda la carga hacia España, entonces, esto fue hace 2 o 3 años, y eso ya estaba trabajándose dentro de Bancomer, más adelante, no sabemos qué es lo que pudiera llegar a pasar, entonces, este tipo de cosas son las que generan confianza en las criptomonedas, o en este tipo de tecnologías, que le permiten, pues, ir implementando, ir implementándose en otras situaciones, en otras, no sé, cosas de la vida. En otros ámbitos. Oye, Alina, ¿y tú sí confiarías en los NFTs? ¿Sí estás pensando en vender tu obra con NFT? Sí, la verdad es que estaba también pensando que eso fue una manera muy inteligente de poder salir y rescatar un poco las galerías como la que tienes atrás, ¿no? O sea, el costo de las galerías, la renta, toda la gente que vivía de la impresión de las obras, de las cédulas, todo lo que había alrededor de los museos se vio afectado tremendamente, y por ende, pues, la vida artística, porque yo he asesorado a muchos artistas sobre cómo vender obra en línea, pero es muy difícil para algunos coleccionistas el poder ver, por ejemplo, la textura de la pintura, el poderlos convencer, por ejemplo, de que hablen de la obra que les inspiró, o sea, dentro de mis labores de asesoría, ha sido muy difícil asesorar a artistas porque están muy desconectados del mundo tecnológico, entonces, el vender una obra cuando, porque a mí también estuve en una galería y el tener a una persona ahí y contarle la historia que hay detrás, ayudan mucho a que cierres tú la venta inmediatamente. Pues es que haces un vínculo emocional entre la obra y esta persona porque se identifica, y entonces le da valor inmediatamente a la obra. Y normalmente pues el artista era, se iba, ¿no? De viaje y todo el tiempo estaba pintando y esto se lo delegaba a alguien más, que era algún comisionado que tenía algún contacto para poderlo vender, y pues esto cambia todo, porque también le quitaría pues la posibilidad de que tú dependas de una galería, que dependas de un galerista, de la, o sea, los gastos que hay alrededor de una galería para traer gente de, de cooperadores, pues es una base de datos, es hacer una, una, una reunión previa a coleccionistas solamente, luego una tal vez para gente que sí tenga lana, y luego ya para el masivo y que tengas la renta de la, de la galería, o sea, es una inversión muy grande para, para ciertos artistas el poder realizar esto y poder vivir de eso, de un porcentaje de esto. Entonces podría ser un poco como la revolución que hemos tenido en otras, en otras industrias para el arte y sobre todo para la validación de lo que tú tengas. No sé, yo había entendido cuando tú hablaste de este tema que el certificado podía estar en blockchain, pero la obra podría ser física. Entonces si ahora, si ahora se combinan esas dos partes, se le puede dar un poco más de certeza, pero evidentemente los coleccionistas también estarán una capacitación para que, pues estas situaciones no, no se pierdan, pero podrían vender como se venden hoy en día, pues cualquier otro tipo de acción. Y evidentemente nuestro trabajo como artistas es validar y apoyar que nuestra, que nuestra obra y que nuestro, sí, como que tu nombre o tu marca pueda crecer más. Esa sería como nuestra obligación. Entonces eso también creo que puede, puede ayudar a crear esa, esa marca personal y pues saber en dónde están todas tus obras. Yo creo que eso también como artista es muy difícil de hacer porque, por ejemplo, hay obras que yo he regalado, hay obras que he vendido y yo tengo un registro, pero digamos como como un Excel mío, pero esto pues no puedo saberlo, no? O sea, si, si algo me pasa en algún momento, no, mis, mis clientes no van a saber en dónde están mis obras. Entonces yo creo que la serie de 20, no? Tu serie de 20 impresiones. ¿Quién tiene esas 20, no? Este, o si están en algún museo o si pueden hacer un préstamo para una exposición temporal, no? ¿Dónde quedaron? ¿Qué, qué pasó con ellos? Ese es un punto porque además hay gente, bueno, hay artistas que se comprometen a hacer 20 copias de algo, ya sea una serigrafía, ya sea una, eh, o sea, sobre todo. Este agravados, ajá, Silk Print, este serie, sí, eh, todas estas cosas, pero hay veces que exceden más o por ejemplo, los impresores guardan una copia, este, o se exceden de esas copias. Entonces eso que está fuera de las manos del artista o de la, de, sobre todo de, de quienes ayudan a, a la artista, eh, creo que puede ser muy importante porque eso, entonces no tendría esta, este, este código o este token que nos podría ayudar muchísimo. Entonces creo que sí es algo que, que en lo que yo me quiero, me quiero enfocar más para, para poder ayudar todo ese sector que tanto para, para tokenizar tal vez las obras que ya existen físicamente e integrarles a un catálogo de un coleccionista o de una colección o de un museo hacia también a los, a los propios artistas. Creo que ahí puede haber una oportunidad muy grande de, de, de trabajo. Sí, Alina, oye, fíjate que ahorita que estás hablando acerca de cómo vender en línea, eh, la parte, y este reto de que al artista le tienes que, le tienes que enseñar, no? A vender en línea. Eh, fíjate que no sé por qué llegué ahí, pero, eh, hay, eh, como tutoriales en donde están enseñándole a los artistas, por ejemplo, cómo colocar las cámaras, qué tipo de iluminación usar para sacar las fotografías. Y, por ejemplo, estos tips de, ok, si vas a hablar de tu obra, no? Si vas a fotografiarla, eh, antes de que estés haciéndola, o sea, durante el proceso, graba el proceso de creación para que vean cómo estás haciendo este trabajo. O sea, que, que, que tanto te ha, eh, pues, llevado de, de trabajo esta parte. y después saca la fotografía completa y después saca fotografías de los zooms de las zonas más importantes que tú creas que, eh, pues, impactan o que, o que dicen algo, no? Es todo una, es toda una forma de, de, pues, ahora sí que es un lenguaje nuevo de venta en Instagram. O sea, es una, eh, esa es la plataforma artística, no? Bueno, cuando esa es visual, no? Hubo otras plataformas. Había una que se llama The Art Stack, que, que, que salió hace un par de, tal vez unos cinco años, que intentaba eso, que tú subieras tus obras, eh, para solamente hacia coleccionistas, o sea, te daba un poco como la, la visión contemporánea, no? De, de estar ahí entre ciertos artistas. Eh, y, y, y investigando sobre cómo vender obra, llegué a un español, espero que me salga uno de sus videos ahora que estoy metiéndome a ver si está, que, que es muy chistoso, porque él es artista, pero logra lo que yo siempre les he dicho a los artistas que hablen sobre, por ejemplo, ayer murió Vicente Rojo y los artistas tendrían que estar diciendo tal vez cómo Vicente Rojo influyó en su obra, qué, qué libros tienen, no? O sea, son oportunidades como noticiosas para poder, sí, hablar de tu obra, pero no solamente es como comprende ya, no? Sino. Ciertas tendencias, ciertas tendencias, eh, e incluso este chico tiene un video de NFT, este, ahorita, a ver si, si encuentro su, su nombre pronto. Sí, es como, como lo, así como lo dijiste, se me figura mucho a, por ejemplo, escritores también, que dicen si tú quieres hacer que tu obra se vea y haces un blog de escritura, no hables de, no hables para, para escritores, o sea, no, no hables acerca de cómo hacer un cuento, de cómo escribir, habla de otras obras, porque a quien le tienes que hablar es a tus lectores, no a escritores, no? Ahí estás cometiendo ese error garrafal y creo que es igual lo que estás diciendo, o sea, no hables de otros, de, o sea, no le hables a pintores, habla a los que aprecian el arte, no? A los que no saben nada del pintor y explícales por qué es importante. Hay ambos, hay ambos, yo creo que también en esta, en esta parte de, 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 de socializar a los artistas, ya ahorita deja tantito los NFTs, sino el poder, creo que esto les va a obligar a tener una, una visión digital más única que los puedan encontrar, que salgan un poco de, de la cueva en donde viven y que, y que empiecen a vender digitalmente, no? Que, que puedan darle ese peso a la, a la cámara, porque sí, es verdad, es muy difícil fotografiar cuadros, que estén ya enmarcados, que por ejemplo, como este que tengo atrás, pues si le da la luz directo en un foco, pues se ve así el foco, es un, es un arte realmente poderlos poner así en, a la, a la venta, pero creo que sí va a hacer falta que los artistas sean conocidos para que también, pues la gente que va a comprar eso, pues sepa quiénes son y, y en dónde, o sea, ya ahorita tal vez no, va a ser como el intercambio entre, yo expuse en Nueva York a, eh, mi obra a través de un NFT, la tiene Iram, o la tiene Carlos Slim, o sea, esto, este paso por las galerías puede ser el paso de los dueños, no? Exacto. Y aquí la seguridad de Iram, entonces no la ves tan mala, o como siempre el labón más débil somos nosotros. Pues, eh, como está basada en tecnología blockchain, yo creo que tiene una gran ventaja, pero todavía no, no he leído tanto como para saber qué tipo de, este, inseguridades existen para esto, pero lo que es cierto en lo que Alina busca, lo que, bueno, encuentra lo que está buscando, bien con la noticia de el BBVA, entonces, por ejemplo, les voy a leer lo que dice, lo que dice, lo, el, lo que les platicaba es Espinosa, uno de los arquitectos del mercado de valores en México, tiene a bien recordar que en noviembre del 2017, una de las primeras aplicaciones de estos contratos inteligentes, fue la colaboración entre BBVA y Waze, es para llevar a cabo una explotación entre México y España, en la compañía de alimentos, eh, eh, prime de Barcelona, con promes de 25 toneladas de atún congelado, de pizza congelados, de Mazatlán, el pago se realizó utilizando una, una carta de crédito, el sistema de pago más común con las transacciones comerciales internacionales, donde BBVA España emitió la carta y BBVA van comer proceso de pago, la principal ventaja de los contratos inteligentes es que la certidumbre sobre los derechos de propiedad, sin importar la jurisdicción de los países, y ya por último, eh, bueno, también, ahorita, no sé, Alina, no sé si recuerdas, la película de la que hablábamos acerca de, 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 de un chico que, ¿la película de qué, perdón? De Hater, de, que está en Netflix, que explicábamos, de, de un chico que utilizaba las redes sociales para generar, bueno, ¿se acuerdan que había una, había algunas escenas en donde él intercambiaba una, que era como un arma? Dentro de un videojuego y se entregaba esta persona y esta arma, pues valía cierta cantidad de dinero. Bueno, pues ya existen plataformas de videojuegos que están basadas en NFTs y lo que buscan es, obviamente, porque las generaciones ahorita de, no sé, niños de 15, 20 años, o sea, los muy jóvenes que están metidos mucho en el tema de los, pues a través de este tipo de tecnología ya pueden comprar y vender este tipo de cosas dentro de los juegos y hacer las transferencias sin que nadie se les llegue a robar o algo así. Y otras de las aplicaciones también importante, bueno, es de que, eh, acerque los mundos virtuales, cómo se pueden comprar, cómo se pueden, eh, intercambiar, pues todos estos apps, assets virtuales. Y, bueno, también acerca de, los activos y la documentación en el, en el mundo real, eh, dice que, dice, es posible que los, que la tokenización llegue al mundo real, hacia los activos, como la propiedad, el compartir estos activos, la documentación, como las calificaciones, las licencias, registros médicos, fechas de nacimiento, registros de certificado, etcétera. Entonces, pues están buscando muchas, eh, formas en las que esta tecnología se puede utilizar. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digital. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com, diagonal Creadores Digitales.